Como cuchillo, en la mantequilla, entraste a mi vida, cuando me moría. Como la luna, por la rendija, así te metiste, entre mis pupilas. Y así te fui, queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste, despertando, de cada sueño donde estabas, tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero cupido se había dormido. Y como la lluvia. En pleno desierto, mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos, como una dulce voz. Y así te fui, queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Uh, 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 uh.